San Benito Javá Nuestro santo protector Hoy venimos a darte gracias Por tu inmensa intercesión San Benito Javá Nos alejas de la tentación Combates la presencia del mal Y nos proteges en la persecución Una medalla de fe Que llevamos con devoción Y un crucifijo que nos recuerda Que Jesús es nuestra salvación Una medalla de fe Que llevamos con devoción Y un crucifijo que nos recuerda Que Jesús es nuestra salvación San Benito Javá Maestro de vida espiritual Inquebrantable en la esperanza Invencible en la fe San Benito Javá San Benito Javá Lleno del amor de Dios Eres modelo de humildad De pureza y de caridad Una medalla de fe Que llevamos con devoción Y un crucifijo que nos recuerda Que Jesús es nuestra salvación Una medalla de fe Que llevamos con devoción Y un crucifijo que nos recuerda Que Jesús es nuestra salvación San Benito Javá San Benito Javá San Benito Javá Predicaste con amor Tu lema ahora es labora Nos inspira a vivir mejor San Benito Javá Eres terror de los demonios El protector de los cristianos Que oramos por tu intercesión Una medalla de fe Que llevamos con devoción Y un crucifijo que nos recuerda Que Jesús es nuestra salvación San Benito Javá Una medalla de fe Que llevamos con devoción Y un crucifijo que nos recuerda Que Jesús es nuestra salvación Y un crucifijo que nos recuerda Que Jesús es nuestra salvación Y un crucifijo que nos recuerda Uncifijo que nos recuerda Uncifijo que nos recuerda Esa